Buen día, mi nombre es Joel Morera, soy licenciado en matemáticas con maestría en estadística, específico en ciencia de datos. Mis hobbies es escuchar e intentar hacer música. Mi comida favorita es la pasta o la muleza. Y bueno, vengo a aportar desde mi experiencia y conocimiento en el campo de las matemáticas, pues bastantes conocimientos a la comunidad en Andina. Palabras que me definen, yo creo que la empatía y la creatividad.